¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Qué lento de reflejo soy! ¡No me he caído por ir derrapando! ¡Bien! ¡Ah, vale! ¡Que la brea esa nos frena, me parece a mí! ¡Dios! ¡Otra vez! ¡No, otra vez no! ¡No me da tiempo! Desde que lo veo, me come, me come, me come ¡Venga! ¡Madre, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo no me paso aquí nada! ¡Venga, salta! ¡Vamos a confiar en que así me escribe cosas! ¡Dios! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Uy! ¡Uy, que me come! ¡Ay, que me come! ¡Que me come eso, mamón, tío! ¡Oh! ¡Sí! ¿Me lo he pasado? A ver, obey the traffic ¿Hay que obedecer las reglas de tráfico? ¿En serio? ¡Me comió! Bueno, menos mal que esto... Ahora sí que me come, me come, me come ¡Que me come! ¡Que me come! Tío, ¿pero quieres empezar a esquivar? No ¡Madre mía! ¡Madre mía, que ruina! ¡Dios, pero! ¡Puta mierda! Si es que no me da tiempo a esquivarlos ¡Cáete! ¿Te hago un... todo? Venga, vamos a intentar continuar Si es que no me da tiempo a esquivarlos A ver si soy un poco más rápido de reflejos Porque, madre mía A ver, sí Más o menos No Las que vienen por arriba me las como todas Mientras hay que ir cogiendo los diamantes Con el cabrón Z de este Otra vez Hay que esperar a que se pongan verde Venga No, no me gusta este juego No, no Si es desesperante es una mierda Oh, que buena Ahí sí que la he esquivado bien Ole Ahora sí vamos bien Porque me voy a echar para aquí atrás Y tener tiempo de reacción Ahora sí Bien Bien Ahora sí, ahora sí Esto ya está hecho Esto ya está hecho Va ¿Ahora qué? Con la complicación Si ya no hay dinosaurio Eh, ¿me la ha pasado? No Parece que sí ¡Sí! ¡Me he pasado la primera pantalla! ¡Oh, yeah! Vale, es desesperante Pero este juego no me da tiempo Como para cabrearme ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! Puto dinosaurio Me ha molado la animación esta Bueno Pues ya está Gente ¿Os ha molado, no? Pues like Favoritos Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Porque este me lo he pasado Por mucho que me haya jodido La moral Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Y bueno Nos vamos a grabación de vídeo Aquí Primera pestaña ¿Qué tenemos? Modo de grabación El modo en el que sale el mando Es para DirectX y OpenGL Todo lo que esté usando DirectX u Open Es lo que se va a grabar Videojuegos, vídeos Lo que sea El modo de escritorio Que te graba el escritorio de completo Todo lo que va a escanel ¿Veis? Como ahora mismo veis Los frames que me salen abajo a la derecha Pues eso sería el escritorio Si fuese un juego Pues pondría donde pone el 20 Pondría DirectX u OpenGL Lo que esté usando Y también tenemos el modo de escritorio activo ¿Y para qué sirve? Pues primero porque podemos ¡Vamos!